Como expresión social del Grupo Bolívar, en la Fundación Bolívar da Vivienda trabajamos desde el 2010, generando valor a través de alianzas con el sector público, privado y social en Colombia. Nuestro enfoque estratégico I for Society reúne integridad, innovación, inversión social e impacto para cumplir nuestra misión de apoyar y potenciar proyectos sociales transformadores, generando capacidades en personas, comunidades y organizaciones que nos lleven a construir una sociedad más justa, equitativa e innovadora y así desarrollar talento para construir país. Nos hemos consolidado como un referente para el sector social, optimizando e invirtiendo nuestros recursos en proyectos que han generado un gran impacto a nivel nacional e internacional. De esta manera, y siguiendo nuestras líneas de enfoque, hemos logrado fortalecer las competencias y el trabajo en red de las organizaciones sociales en Colombia, impulsar el talento de los mejores músicos jóvenes, fomentar la generación de empleo e impulsar emprendedores de alto impacto, cofinanciar proyectos sociales innovadores, estimular el buen ejercicio del periodismo, impulsar a niños, niñas y adolescentes a desarrollar sus habilidades y fortalecer sus valores a través del buen uso de su tiempo libre, y construir el gran movimiento de voluntariado, que promueve la solidaridad y la innovación en los colaboradores del Grupo Bolívar. En la Fundación Bolívar da Vivienda, creamos oportunidades a largo plazo para el desarrollo cultural, económico y social. Por eso, impulsamos el potencial de músicos, empresarios, estudiantes, organizaciones sociales y comunidades, en donde a través del aprendizaje, cada uno desarrolla sus capacidades para construir unidos un mejor futuro. Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir país.